Allá voy Contra viento y marea Otra vez Una misma pelea Ni siquiera sé si vale la pena Pero tengo ganas de probar Si la suerte me va a acompañar De una puta vez O si es un mito más Acá estoy Me agarras despeinado Y estos son Mis tesoros guardados Una flor Un buen vino picado Un saquito de té Que está usado Un impuesto de amor El que siempre estuve exento Hasta hoy ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos la calle! Yo le doy el cuerpo de corazón Yo le doy el cuerpo de corazón Yo le doy el cuerpo de corazón ¡Vamos, señor! ¡Soy a ver, soy así! ¡Vamos, señor!